Defensa del expresidente Uribe pide 153 testigos para demostrar las contradicciones de la Fiscalía General. Entre los principales testigos enunciados por el abogado Jaime Granado se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La defensa no entiende cómo siquiera se puede seguir sustentando una acusación de esta manera. Con esta frase, el abogado Jaime Granado cerró la enunciación de los 153 testigos que espera sean tenidos en cuenta en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. En la extensa audiencia, que se alargó durante jueves y viernes, el líder de la defensa del exmandatario aseguró que los testigos tienen la capacidad de controvertir los cinco hechos que mencionó la Fiscalía General en su acusación y en la cual se señaló a Uribe como determinador de los delitos. Igualmente, considera que los testigos señalados pueden advertir las múltiples contradicciones de las declaraciones que se han hecho a lo largo de los últimos años en contra el exmandatario, comenzando por Juan Guillermo Monsalve. En la anunciación de las pruebas documentales, la defensa del expresidente manifestó que se hace necesario establecer la manipulación, alteración y eliminación de elementos clave mencionados por la Fiscalía General durante la acusación. Entre estos, los videos grabados con el reloj espía por parte de Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, de Bogotá, que registraron las charlas que tuvo con el abogado Diego Cadena y el sentenciado Enrique Pardo Asche. Para esto pide que se incluya como prueba una memoria USB que contiene seis videos que estaban en poder del abogado Miguel Ángel del Río, que, en este proceso, defiende a Ellanira Gómez, expareja sentimental de Monsalve. Ninguno de estos videos corresponde a la grabación del 22 de febrero de 2018, aseguró el penalista al hacer referencia al llamado, hecho La Picota. Generan motivos fundados de sospecha sobre la edición de lo que ocurrió. Igualmente, advirtió que se omitió la entrega de muchos elementos materiales grabados por Monsalve. El procedimiento realizado por el perito de la defensa pudo lograr la identificación borrada en esa memoria USB. Desde el primer día, la defensa del expresidente Uribe ha puesto de presente la manipulación y adulteración de elementos clave. Igualmente, reclamó la incoherencia entre la copia espejo que les entregó la Fiscalía General y la copia original que estaba en poder de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. En total, la defensa del expresidente Uribe solicitará 160 pruebas documentales con el fin de demostrar los vacíos en la investigación y la ocultación de pruebas. Por estos hechos, en el transcurso de esta semana los abogados del presidente presentaron una denuncia ante la Fiscalía General en contra de Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez y Miguel Ángel del Río por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. El próximo jueves, 31 de octubre, se reanudarán las audiencias preparatorias de juicio. De no finalizar la intervención del abogado Granados en esa oportunidad, la diligencia seguirá el 20 de noviembre. Después de esto, la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá definirá los testigos y pruebas documentales que se tendrán en cuenta, para luego establecer el cronograma.